Estuve Salada la cuenta ya quedó Aquí el perdedor he sido yo Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Toma de córtero Tiene el amor del corazón Y si al correr de los años tu me has olvidado No te matistes no El recuerdo de mi pasión Si yo te cuento y te miro y te miro y te miro Me has alcanzado ¿Quién te cuento y te miro y te miro y te miro y te miro? ¡eh! Y si tu mal me llevas un anillo caballo Piense, mujer del crío Soy un hombre muy grande Y yo te encuentro el querido, el querido, el querido El querido, el querido, el querido El querido, el querido, el querido El querido, el querido, el querido, el querido El querido, el querido, el querido El querido, el querido, el querido El querido, el querido El querido, el querido El querido, el querido Cuando yo fuera, como te agradecería Que pusieras en mi culpa las botellas de mi estar Porque sé que debes morirme de una cruda Sabes bien que estoy pa' tuya cuando podré de te olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a cantar Al lado siento que me abrazas y me abiertas Como si fuera, como se sienta, ya me llamo y me llamo Cuando aquí vuelvo, que me dan los pensamientos Que me salgo sufriendo, porque te busco y no está De mis ojos he empezado a estar cantando Porque yo te quiero tanto y no te voy a gritar Hola a las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a cantar Al lado siento que me abrazas y me abiertas Como si fuera, como se sienta, ya me llamo y me entrega Cuando aquí vuelvo, que me dan los pensamientos Empezando a estar cantando Porque te busco y no está De mis ojos he empezado a estar cantando Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar De mis ojos he empezado a estar cantando En su ventana, la vi preciosa, como una cosa de mi jardín En su ventana, la vi preciosa, como una cosa de mi jardín ¿Por qué te pregunté? Qué bonita tienes toda tu cara Tu hermoso pelo déjame ver Soito y el río, porque el río, porque voluntad me llaman flujo Fuimos dichosos por cinco meses, por tantas veces que la vencé De una tarde, ¿quién te ha buscado? A mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo, me platicaron, que había muerto en el corazón ¿Quién te va allá en el muerto? ¿Quién tiene el templo de la asunción? Ahora comprendo que mi cariño, muerto del río, de la ilusión Y su recuerdo, en mi martillo, me tiene herido en el corazón La cruz de madera, es la más corriente Eso es lo que pido, cuando yo me muera Yo no quiero lancos, yo no quiero penas, no quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio, una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo está justo a la tumba Lo único que quiero, como despedida Lo único que quiero, como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Pobre agua bendita, que ríe en tu esquina Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio, una serenata por la madrugada Lo único que quiero es allá en mi velorio, una serenata por la madrugada Lo único que quiero es allá en mi velorio, una serenata por la madrugada Yo no quiero en todo el mundo Si quieren que se los digan, yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada, a mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Yo soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es coreta Y sé que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto a gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Yo soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es coreta Y sé que también la debo El día que yo me muera El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Nomás un puño de tierra Camás, camás, camás Campl往o, camareon Yo soy el camaleon Camás, camas, camás, camas, camaleon Yo soy el camaleon A mi me dicen camaleon Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mi me dicen camaleon Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Camaleón, yo soy el camaleón Camaleón, yo soy el camaleón Camaleón, yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Seguimos avanzando, tomas temitas, ¿no? Su, la suerte, compadero Ayer te gustamos, empezando apenas Ayer te gustamos, empezando apenas En mi vida, todas las cosas quisieran Tener el estilo lleno Tú te pones a muchas, tú te pones a otras Tú a la gente no puedes Si todo esto conservas para un día en realidad Y te sacas seguro que siempre has un plazo De cintelos no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Vencer en la tu vida Desde esa cantadora, de la corte romana De tus compañeras, siempre anda en mi vida Por las cosas quisieran, tener lo que tú tengas Tú te pones a muchas, tú te pones a otras Pero alante no puedes Si todo esto conservas para una eternidad De cintelos no puedo, sabes que siempre has un plazo De cintelos no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Vencer en la tu vida Si todo esto conservas para una eternidad Princesa te aseguro que siempre has un plazo De cintelos no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Princesa no vive ¡Por las cosas sin lucha! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Vamos, qué haces! Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es tan imposible porque tú vives muy distante chiquilla Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es tan imposible porque tú vives muy distante chiquilla Y le voy a preguntar, a la distancia, si crees mi amor Oh mi cariño, si te encuentro yo, no hay un problema Si crees tu amigo, oh yo contigo Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es tan imposible porque tu vives muy distante chiquilla Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es tan imposible porque tu vives muy distante chiquilla Y le voy a preguntar, a la distancia, si crees mi amor Oh mi cariño, si te encuentro yo, no hay un problema Si crees tu amigo, oh yo contigo No hay un problema 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 Oh mi cariño, oh yo contigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con muchísima amabilidad Hay un hombre que busca trabajo Usted dice papá sin edad Que modesta, tan linda y hermosa Ella a mí me robó la existencia Y modesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia Ahí quedó valiente Empece a saltar al mar del oro Y quiere una que esté sola Es que no tenga marido Cuando eres un telebola No andé yo comprometido Ay, ay, ay Ay, ay, ay En mi pueblo Por Dios que aborrachando En una cigara tambora Que me toque en el querido Después el niño perdido Y pone como el porito pa' que Como me tringo Ay, ay, ay Ay, ay En mi pueblo Y échale compadre Arribles a las bremos Y así se baila como en el rancho compadre Y ya la voy a poder para toda la raza De Guanajuato allá De la noche a mi gente de Guerrero Esta noche como dice Y nos vamos hasta San Luis Potosillo allá Hoy sí, mi gente, nos agradecemos Claude, sí, vamos Vamos para los coches de Guerrero ¡Échame, primo! Hay una más Y hasta parece que andamos allá por Santandería Y nos vamos hasta Valparaíso Sacatecas, oiga ¡Sucho! Ahí le va a poder para toda la raza De San Bernardo Quiero ayudar al perro Y el 5 de julio, oiga ¡Fuerza! Sacuda, primo Sacuda Acuda ¡Cain! ¡Cain! ¡ Carlos! ¡ uzão, uzão, uzão! ¡Samba! ¡Tenha na arriba, cozón! ¡Larga Un ganchito más, un ganchito más, señores Un ganchito más, un ganchito más, señores 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 Y báilalo, Alma y Omar Cañeda De Puro Cruz Grande Guerrero Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Cajuanas es un pleno a calentar En el patio de Cajuanas es un pleno a calentar Uy 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 que guana torpea, miren como se menea Uy 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 que guana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete a bollo, miren que ya se metió Esto si que damas y caballeros, claro que si Vamos con placer a mi gente esta noche, vamos a bailar Hasta que aparezca si es posible, claro que si A ver mi gente es el jefe de Oaxaca esta noche Esto si que señores, claro que si A ver mi gente es el jefe de Oaxaca esta noche, vamos a bailar Y ya, ya, ya Sabor, rico Y así le bailamos y le zapateamos bonito A ver mi gente es el jefe de Oaxaca esta noche, vamos a bailar Y ya, 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 ya Y ya, 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 Claro que sí, y familia, la familia Tapia esta noche Claro que sí, señores, vamos con más La música tropical esta noche Y con esto, Chironita Nos vamos a acercar Con toda la estrella bocaqueña Todo listo, vamos Jora, jora, jora Vamos con la música tropical